Fundación B.I.T. tiene un eslogan de Crecer, Emprender e Innovar. Otros estamos en Crecer, donde llevamos el proyecto social y deportivo en zonas de riesgo de Guatemala. El objetivo es brindarles a los niños un espacio seguro en el cual ellos puedan divertirse, brindándoles el acceso a estas actividades recreativas. Y nos preocupamos también de llevar de la mano el seguimiento escolar de los niños. Algunos niños que no tienen el recurso para seguir sus estudios, Fundación también los puede apoyar para que continúen sus estudios. Tenemos actualmente dos medallas de oro a nivel centroamericano escolar y una de bronce, de niños que salieron de nuestros proyectos, ahora representan a Guatemala a nivel internacional. A través de la práctica deportiva, nosotros tenemos un sistema de valores causándoles un gran impacto, no solo en su vida deportiva, sino en la vida diaria, en la vida escolar, en la vida familiar. Pues algunos de los niños han crecido con nosotros y ahora ya forman parte de un trabajo, algunos han emprendido, otros siguen su carrera. La práctica de los valores olímpicos como la perseverancia tiene una gran importancia en la vida de los niños. Ellos ven el deporte como esa influencia positiva y ese ejemplo al cual ellos apuntan a llegar, ellos hacen un modelaje de estos valores, lo practican en sus casas y así van jalando a más integrantes de su familia y se vuelve esto como un efecto dominó, creando una sociedad mejor. Es por eso que en Fundación BI, en Guate, sí creemos en el crecimiento de los niños y jóvenes a través del deporte y los valores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.